Cuando recuerdo que ya no tengo rosas para dar Cuando recuerdo tan solo me dan ganas de llorar Y la luna blanca se esconde desde el silencio Pues ya no luce como en mis recuerdos Cuando recuerdo que fuimos más que novios a la mar Cuando recuerdo tu cara y tu sonrisa me hacen mal Y las noches claras no son como hace tiempo Hoy nada se asemeja a mis recuerdos Cuando recuerdo que éramos como niños juguetones Cuando recuerdo tus besos en el cine se anteponen Y un color absurdo se posa aquí en mi pecho Pues solo sale cuando te recuerdo Cuando recuerdo que juntos soñábamos tu norte Tan puro, tan noble, tan lleno de ilusiones Y argona sus canciones, distintas situaciones Pues hoy nada es cierto Cuando recuerdo que en mis noches tú no estás Entre la gente se confunde mi ansiedad Cuando recuerdo un buen abrazo, una amistad Queda el vacío y con él la soledad ¡Cuánto recuerdo! ¡Cuánto recuerdo! Vives en mis sueños y cuando recuerdo Vives en mis sueños y cuando recuerdo Y es que cuando recuerdo me duele el alma Me atormenta el sufrimiento Vives en mis sueños y cuando recuerdo La luna no sale más, hoy nada me parece igual Vives en mis sueños y cuando recuerdo Cuando recuerdo que estás ausente yo me pongo triste